Llega el verano, temazo para bailar, Russell no podía faltar... ...bueno Russell, bienvenido a Vekia... Muchísimas gracias, la verdad que tiene muchísimas ganas de estar con vosotros... ...y como tú has dicho, es veranito, hace calor y ya lo que apetece es bailar... ¿Cómo se presenta el verano? Que musicalmente estás activo total, ¿no? Sí, pues la verdad que muy contento ahora con este single nuevo, con Déjate a Mar... ...hay un verano por delante de la gira Déjate a Mar... ...que gracias a Dios tenemos muchísimos conciertos, estaremos por toda la geografía española... ...en muchísimas ciudades y muy agradecido también a los medios, a la gente... ...porque está recibiendo el tema con muchísimo cariño. Colaboración con Fito Blanco, ¿cómo surge este dúo? Bueno, pues la verdad que yo lo seguí a él desde hace bastante tiempo... ...porque creo que es un genio, o sea, tiene un estilo brutal... ...un estilo dancehall así medio que me flipa, a mí me encanta... ...y bueno, cuando tenemos el tema ya sobre la mesa... ...yo creo que le hacía falta algo, o sea, digo, aquí le falta algo al tema... ...para que ya el tema rompa... ...y automáticamente pues me acordé de él y de su trabajo... ...y nos pusimos en contacto con él, le presentamos el tema... ...y a él le encantó el tema y bueno, ya nos envió... ...la pista con ese dancehall que le ha metido ahí, brutal. Divertido luego hacer el vídeo con él, cómo ha sido trabajar con él, ¿hay química? Sí, muchísima química... ...es curioso pero es la primera vez que trabajo con alguien que no conozco... ...o sea, es la primera vez que he dicho, voy a hacer algo con alguien... ...por feeling, por sus vídeos, por cómo veo... ...o sea, por cómo... yo lo vi a él como artista... ...y bueno, cuando me lo traje aquí a Madrid... ...que lo trajimos aquí a Madrid hace poquito, para grabar el vídeo... ...desde el minuto cero, muchísimo feeling con él... ...muy buen rollo, es un tío súper humilde... ...muy agradecido por todo y bueno, y yo creo que eso se ve en el vídeo... ...después del resultado que es un vídeo con mucha química... ...mucho baile y muy visual. El tema ya lo hemos escuchado, también hemos visto el vídeo... ...¿cuál es el proceso ahora? ¿Esperamos álbum o de momento canción para el verano y se va viendo? Pues mira, ahora mismo, esta canción que está sonando ahora... ...que es Deja Temar, si Dios quiere estará incluida en mi nuevo álbum... ...que estamos trabajando ya en él... ...y que no tengo fecha todavía concreta... ...pero sí que tenemos ya ahí una cartera de temas... ...que estamos eligiéndolo con muchísimo cuidado... ...porque queremos que el siguiente trabajo discográfico... ...de disco entero, sea un trabajo muy cuidado... ...es un trabajito en el que la gente... ...pues lo disfrute desde el primero hasta el último tema... ...queremos meter single, single, o sea... ...no rellenos como hay muchos discos que dices tú... ...bueno, hay tres temas que me gustan... ...y los otros siete, ocho no me están bien... ...pero aquí queremos hacer un disco de single... ...en el que la gente desde el primero al último... ...nos pares de disfrutarlos. ¿Eres tú muy perfeccionista de los que está encima de cada detalle... ...desde hasta la portada, composiciones? Sí, 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 a mí me gusta mucho estar encima de todo... ...tanto del vídeo, como de las fotos... ...de los sonidos que van a meter... ...yo me gusta involucrarme mucho en mi proyecto... ...yo creo que para cualquier trabajo hoy en día... ...hay que involucrarse al cien por cien... ...porque si no las cosas no salen como a uno le gusta... ...y sí que es verdad que me encanta, que me encanta involucrarme... ...pero no por nada, sino porque yo lo disfruto muchísimo... ...a mí me gusta mucho mi trabajo... ...me gusta mucho estar encima de ello... ...y bueno, pues la verdad que sí, que me involucro al cien por cien. Oye, ¿cómo están acogiendo los fans la canción? Muy contento, estoy recibiendo muchísimos mensajes por redes sociales... ...que tú sabes que soy una persona muy activa en las redes... ...me gusta mucho darme... Muy seguida también, ¿eh? Sí, 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 y muy querida... ...y yo también quiero muchísimo a la gente que me sigue... ...porque me da muchísimo cariño todos los días... ...yo a ellos los considero como parte de mi familia... ...porque yo cuando me despierto... ...lo primero que hago es enviarle un mensaje... Buenos días, ¿no? Buenos días a mi gente, cómo estáis... ...así que son como parte de mi familia... ...entonces, bueno, pues sí que tengo una relación con ellos muy estrecha... ...no solamente de música... ...sino también a nivel personal... ...y de cómo estoy, de cómo están... ...me gusta saber cómo respiran, cómo van. Oye, me hablabas de que se presenta un verano muy musical... ...¿cuáles son los planes? ¿Dónde te vamos a ir viendo? ¿Qué hay cerrado ya en la agenda de Russell? Ya está casi toda la agenda cerrada, gracias a Dios... ...y San Principio haremos ir hasta septiembre, octubre aquí en España... ...y después, si Dios quiere, nos vamos a ir para afuera... ...vamos a dar salto este añito... ...y vamos a hacer también promoción... ...y algunos shows sueltos fuera... ...bueno, no sé si estaremos en Argentina... ...primero y después pasaremos por México, por Miami. ¡Escitante este salto, ¿no? Brutal, la verdad que estuve hace unos años en México... ...y fue una experiencia espectacular... ...o sea, el que la gente de tan lejos... ...escuche tus canciones y... ...bueno, y se las sepa... ...y eso la verdad que es una sensación... ¿Te emociona? Me emociona muchísimo, es que darte cuenta que yo vengo... ...como todos los artistas que hemos salido de mi casa... ...y de estar ahí dándole vueltas un mes, otro mes, otro año... ...y de ver ahora, pues la repercusión esta del público... ...para mí es increíble, es increíble. Me lo has puesto en bandeja, hablabas de artistas de casa... ...de tu hermana, ¿cómo está tu hermana? Cuéntanos un poco. Mi hermana está mejor que nunca, mi hermana está... ...súper contenta con un proyectazo que tiene ahora... ...en manos que es brutal, es chulísimo... ...me encanta lo que está haciendo ahora mi hermana... ...yo soy fan de ella desde que era chica... ...porque tiene una voz brutal... ...y bueno, y es tremenda compositora también... ...así que, bueno, ahora dentro de muy poco... ...yo creo que va a sorprender muchísimo con lo que va a sacar... ...porque le ha dado un giro muy... ...muy chulo y muy dinámico a su carrera... ...y yo creo que va por ahí. Y en ese álbum que ya me has dicho que estás pensando en él... ...¿tiene cabida un posible dúo, quizá? Pues... Seguro que soy el primero que te lo pregunta, vamos. La verdad que estamos trabajando en un tema junto... ...porque sí que es verdad que el último que sacamos junto... ...hace ya bastante tiempo, que fue en Mama... ...es un tema que fue en dedicación a las madres del mundo... ...a todas las mujeres... ...que es un tema muy bonito y muy emotivo... ...pero queremos trabajar ahora en un tema... ...muy guapo, muy duro... ...lo que pasa es que lo estamos haciendo con calma... ...porque queremos hacerlo de la mejor forma... ...y hasta que no veamos el pepino... ...digamos, este es el tema... ...estamos ahí trabajando todavía. Estáis en ello, ¿no? Estamos en ello.